Sabes que la primavera cicatrizó la última herida Y tu mirada me hizo falta esa vez Sabes que no he podido conquistar el sol para ti Y ya no quiero verte más Porque todo te da igual Porque nada va a cambiar Y es que todo se pierde en la nada de mi corazón Siento que los días pasan y hay silencios que me ahogan Siéntate un rato que vamos a hablar Del verano que se va Del otoño que vendrá De este invierno que se ha ido Para no volver Del verano que se va Del otoño que vendrá De este invierno que se ha ido Para no volver Que inútil es sentirlo y no poder conjugar el amor y el amanecer Me sentí como un solitario En la noche que soñé Con los labios que besé Y tu amor que se pierde en el aire De mi habitación En la noche que soñé Con los labios que besé Y tu amor que se pierde en el aire De mi habitación Y tu amor que se pierde en el aire De mi habitación Y tu amor que se pierde en el aire Y tu amor que se pierde en el aire Y tu amor que se pierde en el aire De mi habitación De mi habitación En la noche que soñé Que soñé Con tu amor que se pierde en el aire De mi habitación